Vanessa Tello, no le falta nada para graduarse como nutricionista. Ella nos contó más detalles de su deseo de ser ministra de salud. Mírala pues, y además se animó a opinar sobre el debut de su compañera Tilly Salosano en un escenario cumbian vero. A tan solo unos meses para graduarse como nutricionista, la bella modelo Vanessa Tello nos habló sobre sus deseos de convertirse en un futuro ministra de salud. No, de verdad fue entre bromas, pero quién sabe, pues, ¿no? No, en realidad me encanta, tú sabes que me encanta lo que hago y de cierta manera, bueno, no de cierta manera, está totalmente relacionado con la salud, con el bienestar de las personas. Me has dicho que querías ser ministra a todo el mundo, el Perú se paralizó. Pero todavía, mira, 22 años, pues no te pases, de repente cuando te das 50. Vanesa no desaprovechó la oportunidad para opinar sobre la presentación de Tils Salosano en el Guaralino, en donde mostró el calzoncito y tomó cerveza de pico. Se ha divertido, ¿no? Y ustedes han salido un poco aplazados. A ver, ¿tomar de pico? ¿Cómo he tomado de pico? Tampoco me pongo tan exigente. Mostrar el calzoncito en mis bikinis de mis desfiles de lencería y nada más, ¿no? Y bailar, tú sabes que bailo, no muy bien, pero bailo. ¿Estás con la cumbia, bien? Sí, me encanta, me encanta la cumbia. Fue coronada como reina de la cumbia. ¿Te parece un buen título? Un buen título, ¿ah? Se lo mereció, supongo. Al enterarse de que Tils estaría negociando con algunos canales un nuevo reality de conocidas modelos, Vanessa le pidió que la considere en su staff. Hay un reality que se está hablando que va a sacar Tils Salosano por televisión, donde dice que va a contar su vida y va a tener la presencia de algunas modelos. ¿Tú estás incluida? ¿Te han hecho alguna propuesta para ese staff? No me he invitado, oye. No, pero no voy a perder la esperanza. De repente estoy en la parte final. En todo caso, esperarás tranquila la invitación. No, 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 no. No, 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 no. Ah, con cachita, ¿no? Vanesita, yo creo que tú no vas a estar en esa terna de modelos, en ese reality, porque eres la archienemiga oficial de la nueva reina de la cumbia. Siempre una tiene que hablar de la otra, aunque creo que más vanesita, ¿no? Y siempre le manda a su chiquita. Y Tilsa no dice nada porque ustedes saben que ella es caleta para todo. No responde nada, todo es con doble sentido. Bueno, vamos a comer algo rico, digo yo, porque aprovecho.